Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el concejal de la Ciudad de Santa Fe, Carlos Suárez. Concejal, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas para hablar, concejal, pero hay uno que en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, quieren sentarse a charlar con el Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía, Gonzalo Saglioni. ¿Por qué lo quieren invitar al Consejo, al Ministro de la provincia? Y la verdad que porque a lo largo de estos últimos años hemos visto algunas actitudes que nosotros catalogamos directamente como discriminatorias, en principio, en función de nuestro rol como concejal con la Ciudad de Santa Fe, pero la verdad que las actitudes, que ahora las voy a describir, discriminan a todas las ciudades, municipios y comunas de nuestra provincia. Porque, por ejemplo, a nuestra ciudad, como a tantas otras, los adelantos de coparticipación, que son un mecanismo ordinario que suele tener el Gobierno Provincial y los municipios para solicitar al Gobierno Provincial, a nuestra ciudad como a otras, no les son otorgados, en tanto que a la Municipalidad de Rosario les son otorgados en grandes cantidades y con mecanismos que son de dudosa legalidad, por lo menos de nuestra visión. Es decir, son mecanismos donde estos adelantos, que tienen que ser autorizados por el Consejo, no pasan por el Consejo, tienen un plazo determinado, lo establece la misma ley, y sin embargo a la ciudad de Rosario le permiten un mayor plazo, digo, beneficios, que no cuentan, reitero, muchos municipios y comunas de nuestra provincia, en particular lo que a nosotros nos aboca a la Ciudad de Santa Fe, en un momento que no dejamos de conocer, que es muy complicado. Este es un punto, pero en otro punto, también porque no llegan, lo que se denomina como Fondo de Conurbano, es decir, ese fondo tan discutido, porque en su momento se asoció, o mejor dicho, fue el origen de por qué se sancionó el Fondo de Obras Menores, porque la Ciudad de Santa Fe de Rosario tenían ese fondo de conurbano, la Ciudad de Santa Fe particularmente no accede a los pagos que la provincia tiene que hacer en concepto de ese fondo, no sabemos por qué. El Fondo de Financiamiento Educativo, que es otro fondo que se benefician todos los municipios y comunas de nuestra provincia. La Ciudad de Santa Fe, al día de la fecha, le den casi 90 millones de pesos, que son del año 2018, y no sabemos por qué la provincia no los abona. A ver, a ver, a ver, esos fondos llegaron a Santa Fe, eso viene de Nación. El Fondo de Financiamiento Educativo es un fondo que Nación transfiere directamente a la provincia y que la provincia automáticamente debería transferir a municipios y comunas. A ver, y esa es la pregunta. Si Nación lo giró, ¿Santa Fe no los manda? ¿La provincia no los manda automáticamente? La provincia no los manda automáticamente. Tuvimos una experiencia ya el año pasado, donde en realidad hoy nos están pagando, a la Ciudad de Santa Fe le están pagando lo que le debían del año pasado. Porque en diciembre del año pasado, en función de un convenio que firmó la Secretaría de Hacienda del municipio, se acordó que se pagaban con cheques de pago diferido encima, con cheques de pago diferido a lo largo de todo este año. Una situación claramente de discriminación, entendemos nosotros, en nuestra ciudad particularmente, frente a Rosario. Acá no me queda claro algo. Si el dinero llega de Nación, y además con la inflación que tenemos, digamos que ya perdieron el 25%, si es que llegó el dinero. Una cosa es que si la Nación no lo mandó, ustedes saben que la Nación mandó ese dinero. Sí, porque se gira automáticamente de Nación. Entra en el mismo mecanismo que la coparticipación, por lo cual la derivación es automática. Lo que usted me está diciendo es que en Santa Fe, digamos, a la capital de la provincia, le demoran en llegar los fondos y no hacia otros lugares, o en este caso no hacia Rosario. Exactamente. Y por eso ustedes piden que vaya al ministro. Por eso y por todas las otras situaciones que entendemos son claramente discriminatorias para con nuestra ciudad, y que seguramente engloban, como te decía, algún otro municipio o comuna de la provincia. En el Consejo Municipal de Santa Fe, Cambiemos no tiene mayoría, la mayoría la tiene la oposición, digamos. ¿Y qué dijeron los dirigentes justicialistas, o el propio Frente Progresista sobre esto? No, la resolución salió por unanimidad, todos estábamos, conteste, al que el ministro se acerque a explicarnos cuáles son las razones por las cuales cada uno de estos puntos que nosotros mencionamos no están satisfechos en términos para la ciudad de Santa Fe, en este caso, que es un poco lo que nos preocupaba a nosotros. ¿Cómo está la relación hoy municipio-provincia? Digo, porque ahí puede desconocer que el, digamos, Corral está en Cambiemos, no está más en el Frente Progresista, y sobre todo por la tirantesca que ha provocado situaciones como la EPE y el tema del alumbrado público, ¿no? La verdad que uno aspiraría, y en función del rol que nos toca como funcionarios públicos, a que esté mejor. Porque la verdad que no querríamos estar haciendo estos requerimientos para que el ministro se acerque a explicarnos. Si existieran razones que fueran atendibles, supongo que ya nos lo hubiesen hecho llegar y nos hubiesen dicho, miren muchachos, el problema que tenemos es este. Digo, como se resuelven las cosas cuando no hay nada que ocultar. Pero la verdad que hay una situación de tirantes que particularmente no deviene, digo, de nuestra actitud, entendemos por lo menos nosotros. Yo reitero, no quisiéramos hacer este requerimiento al ministro si los fondos se remitieran en tiempo y en forma, si las solicitudes de cuestiones ordinarias, como pueden ser el adelanto de una coparticipación, se remitieran en tiempo y en forma. Pero la verdad que no pasa para con nuestra ciudad. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos y nos vemos obligados a este tipo de herramientas legislativas que lo que buscan es, en definitiva, encontrar una explicación a esto. Y reitero, la tirantes, creo que particularmente la provincia, yo lo dije en algún momento en el recinto, eligió como campo de batalla política la ciudad de Santa Fe. Esto es así. Y hay muchos funcionarios que contesten con esa decisión, que no sé si será charlado o no, porque no me consta, por supuesto, actúan como tal. Y digo, hay actitudes que yo también recriminé duramente, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que con relación a todo el conflicto de la EPE, cada una de sus actitudes es intimidatoria para con el municipio, siempre está como diciendo, lejos de buscar una solución a este tema, siempre lo que está buscando es cómo embarra la cancha para que, en definitiva, esto sea un revuelo que tiene más que ver con lo político que con lo que, en definitiva, es, por ejemplo, la medición del alumbrado público. Hablando de política, lo vi muy activo, incluso saliendo fuera de la ciudad de Santa Fe, vi que estuvo en Rosario, ahí, con un sector del radicalismo que se incorpora a Cambiemos, con Rodrigo Cerdá y otros dirigentes ahí. Sí, la verdad que con mucha alegría, Rodrigo es un militante del radicalismo de hace muchísimos años y a quien yo conozco hace muchísimos años y lo estuvimos acompañando en ese momento tan importante para su agrupación, que es la 1891, la Leandro Alem, que se incorporaba como radicalismo a todo lo que es el Frente Cambiemos y, en este caso, a la propuesta que encabeza Roy López Molini. La verdad que con mucha alegría los acompañamos en ese momento territorio tan importante, compartimos una empanada con todos nuestros correligionarios, sus compañeros de camino y también tuvimos la oportunidad de escuchar un poco las ideas que tienen tanto él como Roy para la ciudad de Rosario. Y ahora hay una pregunta con respecto a el futuro del radicalismo, porque, por un lado, está la postura del radicalismo a nivel nacional, después de lo que pasó en el Congreso de Golego Aichu, integrando Cambiemos, pero Santa Fe es particular. Primero por la composición del Frente Progresista, que es anterior a Cambiemos, pero al mismo tiempo porque hay una figura como José Corral en Cambiemos, pero también hay muchos intendentes, presidentes comunales que dijeron, no, nosotros seguimos en el Frente Progresista. El fin de semana hubo un encuentro festrán con el gobernador y dijo, nosotros no nos vemos acá, seguimos con el Frente Progresista, quieren ampliarlo, pero, por otro lado, ustedes también se reúnen los radicales que están en Cambiemos. ¿Cómo viene esto del radicalismo en Santa Fe? Nosotros, te digo, primero lo puedo plantear como grupo del radicalismo, ¿no?, y al que represento. Nosotros particularmente, ya hace mucho tiempo, que adscribimos a la idea de que el radicalismo está para más, que el radicalismo tiene que dar un salto de calidad en la provincia de Santa Fe. Entendemos que tenemos hombres y mujeres que pueden llevar adelante muy bien una gestión a nivel provincial, y entendemos también que el Frente Progresista, como herramienta política, como construcción política, aparece como que necesariamente hay que encontrar la vuelta de tuerca para que avance. Y en esa evolución, la verdad que el radicalismo, a lo largo de estos años, no ha tenido un lugar preponderante, no ha encontrado forma de articular espacio donde efectivamente puedan llevar adelante lo que son no solamente los ideales radicales, sino lo que son los ideales del radicalismo en esta hora, y entonces ese no ha sido el espacio en el cual nosotros podamos plasmar eso. Creo que la herramienta de Cambiemos y con Cambiemos, con lo que vino a aportar, digo, al país como construcción política, me parece que es una buena oportunidad para que en la provincia también, sea a través de esta herramienta, como los radicales canalicemos eso que muchas veces charlábamos, que se discuten en cada uno de los comités, y que es cuando vamos a tener nuevamente un gobernador radical en la provincia. Ahora, y basado en eso, ¿cómo se hace para compatibilizar? Porque si hay algo que tiene el radicalismo en la provincia, es la territorialidad. En todos los rincones, en todos los departamentos, pero también se aparece la disyuntiva a eso. Si tuviera un candidato radical de un lado, un candidato socialista, que supuestamente va a ser Bonfatti, pero nadie puede desconocer que los presidentes comunales, intendentes, también necesitan del calor del gobierno provincial, y todavía falta para las elecciones. ¿Cómo se compatibiliza eso? No, me parece que son momentos, o empiezan momentos de mucha charla, porque es cierto, las necesidades de gestión muchas veces condicionan, y más cuando desde quien ejerce el poder en un momento determinado, también hace condicionar las gestiones en función de esto, cuestión que no me parece que esté para nada bien. Pero digo, más no podemos desconocer que esto existe. Creo que el radicalismo se debe todavía a un proceso de charla, que yo reitero, se está iniciando en este momento, y creo que al final del camino nos va a encontrar a muchos radicales ascribiendo a esta posibilidad real y concreta, que es que el radicalismo tenga en definitiva una fórmula que le plantee a los vecinos, a las vecinas de las diferentes ciudades, municipios y comunas de nuestra provincia, una alternativa que construya sobre todo lo que se hizo bien a lo largo de estos años, pero que en definitiva sea el salto, reitero, de calidad para nuestra provincia, que siempre es necesario cuando las gestiones empiezan a agotarse. Y tengo una pregunta con respecto a cómo es vos el impacto de los temas nacionales en lo local. Digo esto porque estamos con un dólar que no se sabe bien cuánto están y cuánto va a estar, con el tema de los cuadernos y la corrupción y las causas judiciales, y uno dice, bueno, eso va a impactar en la elección del próximo año, pero de repente vemos una elección en Marcos Juárez en la provincia de Córdoba, donde hay un intendente de Cambiemos que logra un amplio triunfo. Y uno dice, bueno, entonces ahí no importó el dólar, no importó la economía, ni el fondo soja, y de repente esto, ¿vos pensás que va a tener impacto directo en las elecciones, en la situación económica, el tema de los cuadernos y la corrupción? ¿O es diferente la elección? No, no, creo que en realidad todo, todo por supuesto tiene un impacto, pero que también creo que como sociedad estamos evolucionando de a poco, con dificultades, ¿por qué digo esto? Porque fíjate, vos planteás los dos ejes centrales un poco, toda la situación económica en términos generales por un lado, y por otro lado lo que tiene que ver con los cuadernos y los hechos de corrupción, y en realidad están íntimamente ligados, digo, esto es lo que creo que la sociedad ha entendido, que nosotros tenemos una actualidad, tenemos una realidad que está íntimamente ligado con la matriz de corrupción que existieron los últimos 12 años, entonces me parece que desde ese entendimiento es desde donde los argentinos decimos, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, nos ponemos las pilas con relación a este gobierno, lo acompañamos, digo, más allá de que muchas situaciones, obviamente nos hacen dudar, nos hacen dudar a todos porque la situación económica realmente no es buena, vemos corridas cambiarias, digo, cuestiones que los argentinos nos asustan mucho, pero digo, más allá de todo eso, por ejemplo, lo de Marcos Juárez, yo creo que eso tiene que ver con que en definitiva los argentinos estamos entendiendo que lo mal que nos hizo la corrupción es lo que primero tenemos que eliminar para después empezar a pensar un país distinto, que en ese país distinto se van haciendo cuestiones que están bien, cosas que fallan, y digo, esto se reconoce, me parece que hay un gobierno que habla desde la verdad, y eso también se valora mucho en el vecino, y tendrá su impacto en definitiva en la urna, uno aspira a que eso sea lo que ocurra porque si no lo que nos puede pasar es que involucionemos, digo, y que venga alguien que plantee todo lo contrario de lo que está planteando el gobierno de Mauricio Macri y que en definitiva sea un volver para atrás, digo, un volver para atrás tiene seguramente muchas cosas buenas porque eso también hay que decirlo, pero también tiene una matriz de corrupción que es la que nos condenó, por lo menos, o nos condenó, digo, a esta actualidad que esperemos revertir pronto. Consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.